Bueno, aquí estamos grabando aquí en la Peña, el 9 de octubre Y este personaje, este personaje, Tragabala Tragabala Siempre tengo acompañado de chicas guapas, Tragabala, ¿quién es ella? Ella ¿Ella no es María Laura? ¿Quién es María Laura? No, María Laura era la chica que tú le jurabas amor siempre ¿Ella no es María Laura? Disculpame que te diga, tú ya te pareces aquí en donde sea que tú me ves Me anda diciendo María Laura y María Laura Y yo María Laura no tiene nada conmigo, ¿qué le pasa? No, que era solo una amiga Es mi amiga Y Bella la Plebella Y el beso que te conviene con Bella la Plebella y los 8000 en el live de Facebook Eso es tiempo atrás, pasado mi amor, no te preocupes Cuidadito, nomás te digo Usted es niño, usted es la nueva novia de Tragabala Estamos en eso ¿Están en conversaciones? Sí Pero ¿Cómo la conquistó Tragabala? ¿Cómo la está tratando de conquistar Tragabala? No ve esos ojitos No los ve Pero míralos, míralos, míralos ¿Pero es cierto que tiene cara de cachorrito o no? Sí, cachorrito Cachorrito, pero del Guasmo Del Guasmo, sí Claro Yo también soy del sur del Guasmo ¿También en el sur? No se nota No se nota No Usted es niña Usted es niña Y esta cachorrieta Es Ambo Obvio Una chica súper contenta Oye, Tragabala Pero tú ahorita eres un hombre solvente Ahorita no ¿En qué forma? Solvente, o sea que porta bastante cheque, carro Obvio No, es que sí Sí tenemos plata Pero no, la plata no es nada para conocer a una chica guapa Llevarla a comer cualquier cosa O sea que amiga Mira, ella come donde come los agachaditos No es a niña Que digamos que Amigo, o sea que usted va a andar con un chiro O sea Sí, pero no todo el tiempo Claro Hoy le puedo estar aceptando unos achipapos por ahí De un dólar Pero ya mañana no tienes que invitarme a... Una parrillada Claro Parrillada Tú sabes, tú sabes Eso no te preocupes Pero plata no te preocupes Que plata es lo que más Más se vale Sí, eso no se preocupe Ya le dije yo Que conmigo va a tener... ¿Y qué te gustó de ella, Tragabala? ¿Qué te gustó de ella? Todo, todo, todo ¿Anda a beber? Obvio Tiene una cara de niñita Parece que no hiciera nada Pero vamos a ver si no hace nada Bebe leche me dice Bebe leche ¡Ah! Un capital No, contenta de estar acá en Guayaquil Y ahora hablaba de esta princesa Que es una vaca Me tomaba más de 100 fotos Y ella Sí, el ex Y ella también Ella no sé qué Hace bonita pareja Así sabe Pero de verdad, niña Le voy a hacer una cosa ¿Qué cosa? Niña, usted si ha ido al doctor Me estaba diciendo No Sí, ahora Y si se ha ido a hacer chequear la vista ¿Por qué tú le preguntas eso? A ella que ella es ciega Miró la tuerta No, es que parece que es ciega ¿Por qué? Porque te ve a ti guapo ¿Cómo dice? Sí, obvio pues Es que es un cachorro ¿Por qué no me vengas? Es que es el más famoso en las redes sociales Sufre quien sufra Yo creo que es un bigotito hermoso Porque si no conoces a tragar balas No tienes internet Si soltero Ya no hago lo que yo quiero Hago lo que ella quiere Ah, ¿es soltero? Dice, mira Pero dice que soltero Ya no Ah, ya no es soltero Hago lo que ella quiere Sí Yo pues vamos a una parrilla Vámonos a donde te quieras Y si Bien, tragar balas Bien Último video que tú me quieras hacer Quedar mal con alguien que me gusta Sí, cuidado Pero es mío Tú estás celoso Es que eres Todas las peladas quieren contra la cabana No sé que tienes Sí, había la novela Había la novela que decía Todos quieren contra la cabana Y acá todos quieren contra la cabana Jajaja ¿Cómo estás?